Desde la nueva imagen de la cantante Adele, pasando por el parque de diversiones de Disney en México, hasta el nuevo traje del murciélago de Gotham, soy Batman, bienvenidos. ¿Es neta? Dije Batman, no esa cosa. ¿Cómo están? Bienvenidos, soy René Baldo y es un gusto saludarlos en un nuevo video a través de este canal y agradezco a todas las personas que nos escriben en los distintos canales que conforman esta bonita comunidad. Espero que hayan tenido un maravilloso 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín, de los enamorados o como lo conozcan, les envió un gran abrazo y justamente este 14 de febrero que fue viernes, la NASA dio a conocer una noticia que de repente pues espantó a todos ya que dijo que este sábado 15 un asteroide pasaría muy cerca de la Tierra. El asteroide viaja a una velocidad de 34 mil millas por hora y pasaría lo equivalente a la distancia entre la Luna y la Tierra de 15 veces. Es decir, la misma distancia que hay entre la Luna y la Tierra, multiplicado por 15 veces, a esa distancia viaja este asteroide y a esa distancia va a pasar muy cerca de la Tierra. La NASA informó que un asteroide de entre 440 y 900 metros de diámetro, denominado 2002PZ39, se acerca de manera, digamos, peligrosa al planeta Tierra y este 15 de febrero es el día que más cerca va a estar viajando a una velocidad de 34 mil millas por hora, que es aproximadamente 5 mil kilómetros por hora. Está previsto que pase a unos 3.6 millones de millas, que en kilómetros son 5.8 millones, en la distancia hacia nuestro planeta, algo que pues realmente no es tan cerca en términos espaciales. Se les cataloga así como potencialmente peligrosos, ya que si realmente pasaran cerca de la Tierra, los resultados serían catastróficos. Pero pues ¿saben cuántos asteroides pasan constantemente cerca de la Tierra? Miles. Se les denomina así por las dimensiones y la velocidad, pero en realidad este asteroide pues no representa ningún peligro para nuestro planeta. Cambiando de tema, en cuestión de cine, bueno, pues ya pasó una semana del estreno de la película de Harley Quinn, Aves de Presa, que ese es el nombre con el que finalmente se quedó, que los directivos de Warner Bros. creyeron que pues al cambiar el nombre y que fuera primero la palabra Harley Quinn, la gente se daría cuenta de que había en el cine una película de Harley Quinn, como si realmente toda la publicidad, los pósters, las promociones, las entrevistas no hubiese sido Margot Robbie la imagen principal. Pero bueno, al final del día no cumplieron su cometido, la película es meh, no digo que no la veas, probablemente te entretenga, pero no es la mejor película. A pesar de eso, las críticas están positivas, pero no generó lo que esperaba en taquilla pues la casa productora que es Warner Bros. y ahora va a tener pues menos posibilidades, ya que este fin de semana se estrenó una de las películas más esperadas por los fanáticos de videojuegos, que a lo largo de décadas, pues ya son décadas desde la existencia de Sonic, por fin fue llevado a la pantalla grande. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Este pasado 13 de febrero se estrenó la película de Sonic, un videojuego perteneciente a la compañía Sega, que seguramente los que son más old school lo disfrutaron durante años y que ahora fue llevado a la pantalla grande y que le ha ido bastante bien. De acuerdo con lo compartido por los fans del erizo azul, el resultado de la primera proyección de la película, que fue el jueves por la noche, ha sido todo un éxito, generando en apenas unas horas los 3 millones de dólares y 3,150 entradas vendidas para esa fecha. Sin duda, es una cifra muy positiva que apunta a igualar a películas tan exitosas como lo fue Cómo entrenar a tu dragón, El mundo oculto y otras cuantas más. Pues esta cinta generó exactamente la misma cantidad de beneficios en el mismo periodo y 55 millones de dólares en su primer fin de semana. Una película que promete bastante, de hecho está considerada por la crítica como una de las mejores adaptaciones de videojuego llevado a la pantalla grande. La traducción o el doblaje en español aquí en Latinoamérica, pues muchos ya lo saben, yo creo que todos lo saben, que la voz de Sonic será Luisito Comunica. Así que si eres fan de Luisillo El Pillo, del crack, pues seguramente esta película te va a encantar aún más. No puede ser, detente, ahora mismo es la pelota más grande del mundo. Hay que ir a verla. Y esta película que está realizada por Paramount Animation, pues la verdad es que dio mucho de qué hablar, ya que en el primer trailer de la película mostraron a un Sonic muy distinto, que es el que ves en la pantalla de atrás, o aquí lo vas a ver ahorita, y que a los fans no les gustó. Y a decir verdad, pues sí estaba medio feíto, ¿no? Entonces, algo curioso es que rápidamente rediseñaron al personaje, dándole un look más similar al que siempre habíamos visto en los videojuegos, y que fue el resultado final. Lo impresionante es que el cambio lo hicieron inmediatamente, súper rápido, lo que muchos aplauden, o lo que también muchos creen, que en realidad fue una prueba de, a ver, lánzales ese, a ver si les gusta, y si no ya tenemos el otro diseño también hecho, y ahí ponemos en una balanza cuál será el resultado final. Bueno, pues algo así pasó con Batishagi. Robert Pattinson, quien ahora interpreta a el murciélago de Gotham, a Batman, Bruce Wayne, fue presentado en una prueba de cámara por el director Matt Ripps, quien compartió esto que vas a ver a continuación. Para muchos, el traje, pues es horrible, incluyéndome a mí. Y no es tanto que sea horrible porque sea una armadura. Digo, Batman en distintos cómics ha usado infinidad de trajes tácticos, como este que puedes ver aquí, que fue en un cómic donde Batman se enfrentó al Depredador. Un traje bastante bonito, muy similar a este otro que estás viendo, que fue cuando Batman se enfrenta a Superman en el cómic escrito por Frank Miller, llamado The Dark Knight Returns, donde pues Batman y Superman tienen un conflicto, ya que Batman, pues, literalmente le dice a Superman que es un vendido del gobierno, pero nada tonto, se pone un traje táctico para aguantar los trancasos que le va a acomodar Superman. Algo que vimos muy similar en la película de Batman contra Superman del director Zack Snyder, que fue algo bastante bien replicado y bien llevado, aunque a muchos de los que no leen cómics les pareció gracioso ciertas cosas, como que Batman y Superman se hicieran amigos por la palabra Marta, que es una reverenda estupidez. Batman, al escuchar la palabra de su madre, entra en conflicto con sus ideales, ya que Batman se debe a la muerte de sus padres. Si no hubieran muerto sus padres, no existiría un Batman como tal. Entonces, Batman todo el tiempo, como en imágenes que estás viendo a continuación, siempre está llorando la muerte de sus padres, siempre se la está lamentando. Bueno, pues ahora, en la nueva película de Matt Reeves, muchos fans dicen que este traje es un traje muy parecido al de la saga de Arkham Asylum, que son unos videojuegos bastante buenos que se han distribuido, que salieron a la luz durante los últimos 10 años, y que ahora dicen que este traje es muy similar. Por otro lado, otros fans defienden que es un traje hecho en casa, que son los primeros años de Batman. Entonces, ahí primero que se pongan de acuerdo. Lo que es una realidad es que está bastante feíto. Era lógico que iba a ocupar una armadura como tal, porque el tipo nunca hizo ejercicio, y al final del día, si no le interesaba, y no es que yo me lo esté inventando, el tipo dijo que no le gustaba hacer ejercicio, pues al final del día no había tanta necesidad de que pudiera ir a un gimnasio constantemente a fortalecer su musculatura, ya que iba a estar tapado por una armadura. Entonces, dijo, da igual. Yo, la verdad, no soy fan de las armaduras, a pesar de que ya les conté que Batman sí ha usado armaduras. Yo, en lo personal, no soy tan fan. Soy más fan del traje clásico de Batman. Soy fan del Batman detective. Soy fan del Batman superhéroe. Cosa que también este actor dijo que Batman no era un superhéroe. No tiene nada que ver el ser super con tener poderes. Un superhéroe es alguien que tiene o que hace cosas más relevantes, más extraordinarias a un héroe. Un héroe puede ser un policía, un bombero, alguien que hace un bien por la humanidad. Y un superhéroe hace lo mismo, pero con cosas más extraordinarias. La palabra superhéroe no tiene nada que ver con superpoderes. Son cosas muy distintas. También existen supervillanos como el Joker. Y el Joker no tiene poderes tampoco. Pero bueno, son cosas por las que yo creo que no hay que pelear. Si leyeran cómics, bueno, sé que a muchas de las personas que están viendo esto no les interesa leer cómics, les interesa ir al cine. Y desafortunadamente, pues conocen a los personajes de una manera errónea. Ya que los directores que no tienen ni idea de cómo es el personaje y lo único que hacen es hacer Batman realistas, pues hacen que la gente que no lea cómics se confundan. Llega una película como Batman contra Superman y dicen ¡Ay, fuchi! Yo no quiero ver eso, ¿no? Yo quiero ver al Batman realista, al que se lastima la rodilla y desaparece ocho años. Bueno, pues espero que, o yo creo que, eso en realidad es lo que veremos con el Batman de Roberto Patricio, aca Batishagi. Pero bueno, lo mejor de este traje tan horrible fue los grandiosos memes que nos dejaron los descacerados del internet. ¡Gracias! 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 Cabe destacar que lo más horrible del traje del Batman de Robert Pattinson es la máscara cosida, porque obviamente está haciendo referencia a que es un traje casero que se está realizando para combatir el crimen. Eso sí, trae una súper armadura, funde el arma con la que mataron sus padres, algo sacado de la manga que de hecho se acaba de escribir hace poco en el Detective Comics 1000, que seguramente este director aprovechó para incluirlo ya en su Batman. Entonces el símbolo está hecho con el arma con la que mataron a sus padres. Y la máscara pues está hecha manualmente, algo que no cuadra es tener un traje tan voluminoso, tanta armadura, y una máscara peor que de luchador. Y el sueño de todo pequeño, y yo creo que también de muchos adultos, es ir a un parque de Disneyland en el lugar que sea, ya sea al de Los Ángeles, ya sea el que también se encuentra en Florida, o en algunos de los que están ubicados en distintas partes del mundo. Pero ¿por qué no existe ningún parque de Disney de México para abajo? Digo, México pertenece a Norteamérica, pero pues se nos conoce como latinos, entonces yo digo, ¿por qué no existe un parque de Latinoamérica para abajo? Bueno, pues ha corrido el rumor de que aquí en México se podría abrir un parque de diversiones de la compañía del ratón. Actualmente existen seis parques de diversiones oficiales de Disney, que son Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, Disneyland Resort en Anaheim, California, Disneyland en París, Shanghai Disney Resort en Pudong, Shanghai, China, Hong Kong Disneyland Resort y Tokyo Disney Resort en Urayasu, pero ¿por qué no existe uno en México? Bueno, pues resulta que ha salido un rumor, que quién sabe de dónde salió, sobre la posible realización de un parque temático de diversiones en Latinoamérica y el país elegido sería México. Según fuentes cercanas al gobierno del estado de Querétaro, habrían confirmado que los cambios en el uso del suelo de la Peña Colorada serían por la necesidad de construir en este espacio el primer parque de diversiones de Disney en toda América Latina. La teoría dice que este convenio ya fue concretado por el gobernador del estado en su reciente gira por Europa al visitar Disney París. Supuestamente este parque contaría con cinco tierras temáticas como el de Tokio y París, pero ¿qué creen? Que es totalmente falso. Bueno, ya se desmintió en internet, ya lo desmintió el gobierno de Querétaro, pero se queda el rumor de que lo quieren hacer pues tan de sorpresa que están diciendo que no es cierto, pero que en realidad sí. Lo que está confirmado es que no es cierto y que si quieres ir a Disney, pues sacas tu visa, te vas a Estados Unidos o te vas por Europa o Asia si quieres conocer estos parques. Aunque no creo que sería una mala idea tener un parque de diversiones aquí en México, pero ¿tú crees que la ciudad de Querétaro sería la ciudad ideal para tenerlo? ¿Qué opina la gente de Monterrey? Y una que sin duda es una cantante espectacular que me fascina su voz y que realmente es muy guapa, extremadamente guapa, es Adele, quien desde el pasado mes de diciembre ha, pues literalmente, roto el internet ya que transformó su apariencia física. Durante los últimos años, Adele siempre fue una persona con exceso de peso o sobrepeso, que es la palabra correcta, y ahora presume en redes fotografías donde ha perdido una cantidad significante de kilos. Ante la radical transformación donde logró adelgazar más de 68 kilos, se han filtrado en redes sociales varias fotografías de la nueva figura de la cantante, quien ahora luce un abdomen plano. Además, destacaron en redes sociales lo delgada que lucen sus piernas, tanto como los brazos, y por supuesto lo que ya mencioné de que su abdomen llama mucho la atención. Este hecho le valió miles de me gusta y recalcaron que gracias a su transformación, pues se ha quitado varios años de encima. Pues Adele demuestra que cuando se quiere, se puede. Ya sea dejar un mal hábito, comenzar a hacer ejercicio, comenzar a hacer alguna dieta, sobre todo cuando estás en una situación que dices, no, es que yo empecé a hacer ejercicio, pero no bajo ni un kilo, tengo 50 kilos de sobrepeso y no se puede. Claro que se puede. Lo que hay que tener aquí se llama valor para poder hacerlo. Ni siquiera es tanto como el decir, ah, yo tengo fuerza de voluntad. Se llama valor para poder enfrentar al hacer una dieta, para poder comenzar a hacer una rutina de ejercicios. Este tipo de cosas no se llevan de la noche a la mañana. Si no, pregúntenle a Robert Pattinson, que le valió un cacahuate el físico de Batman y el tipo dijo, yo soy una calaca, pero soy Batman. La cantante Billie Eilish, quien es el clásico ejemplo de la generación de cristal, ha lanzado una canción que será parte de la nueva película de El Agente 007, conocido como James Bond. Esta canción, que es una balada, pues sí, romántica, como con misterio, ha hecho creer a los críticos de cine que esto nos está revelando algo de lo que podríamos ver en la próxima cinta del detective, la cual hablaría de la traición de 0007. Ya me pasé de ceros. La letra de la canción, que se llama No Time To Die, hace referencia a mentiras y engaños, mientras Billie Eilish canta, Nunca estuviste de mi lado. La canción fue lanzada este viernes, al mismo tiempo que el nuevo tráiler de la película, protagonizada por Daniel Craig. Y hay quienes aseguran que esta canción, literalmente, va a estar nominada en los siguientes premios Oscar. Y hablando un poco de tecnología, seguramente tú eres o fan de Samsung o fan de Apple. Que estas compañías, pues son los eternos rivales, quienes siempre están peleando por tener los mejores teléfonos, el mejor costo. Y comúnmente Samsung siempre presenta antes la tecnología que después Apple adapta a sus teléfonos, con una mejora tal vez, o con un mejor rendimiento. Bueno, pues la semana pasada, se llevó a cabo el Galaxy Unpacket, donde la marca presentó sus nuevos teléfonos. El evento fue en San Francisco, donde presentaron el nuevo teléfono plegable, llamado Galaxy Z Flip, donde la directora de marketing de Samsung, que en el Reino Unido, subió al escenario para promocionar el teléfono, como algo que nunca antes se había visto. Digo, eso lo dicen ambas compañías. Me da risa porque cada vez que en septiembre Apple hace su evento, se suben al escenario y dicen, el iPhone con la mejor batería nunca antes vista. Es lógico, ¿no? Pues es el nuevo, tiene que estar mejor que el anterior. Pero bueno, el punto aquí es que ahora Apple parece que está cambiando de papeles. Antes ellos eran los que tenían los teléfonos más caros, de $1,000, $1,200, $1,300 dólares para arriba. Y ahora, curiosamente, Samsung también elevó sus precios bastante a las mismas cifras y Apple va a presentar el iPhone 9, el cual aquí en México podría llegar a costar menos o alrededor de $8,000 pesos. Un teléfono que supuestamente será más barato, con, pues sí, la misma tecnología, pero no con las mismas características que hacen que el teléfono sea tan bueno. Es decir, que ocupan, pues tal vez, piezas un poco más económicas, chips un poco más lentos, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que llama la atención ahora de los fanáticos, ya que se cree que ahora Samsung, pues sí, está invirtiendo más en tener mejores teléfonos, pero al mismo tiempo están elevando sus precios por los cielos. Y bien, ahora llegamos a su gustada sección, René, salúdame, René, dame un corazón. Quiero enviar saludos para Israel Montalvo, que dice, hola, Baldo, saludos, te sigo desde Puebla, México. Espero que me mandes saludos en tu próximo video. Gracias, Israel. Saludos para Dante Quita Palma, que dice, saludos desde Catepec. Si vienes, recuerda que el barrio te respalda. Excelentes videos. Cámara, mi Dante. También por acá dice, Ever Flores, eres grande, bro. Sigue así, me encantan tus videos. Miriam Aguilar, salúdame en tu próximo video. Saludos desde Veracruz. Gracias, Miriam. También para María de la Luz Nájera, buena información y como siempre, entretenida. Daniela Rodríguez dice, mándame saludos en tu próximo video, René. Me gustan muchísimo Atrapados en el Tiempo y por supuesto que te seguiré en este canal. La mejor vibra en todos tus proyectos. Saludos desde Tehuacán, Puebla. Muchas gracias, Miriam. También saludos a toda la gente que nos escribe en Facebook. Si quieren mandarme como un mensaje un poco más personalizado, escríbanme directamente en Instagram, déjenme su mensaje, que intento leerlos todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias a Alex Gardi, mejor conocido como Robert Pattinson, detrás de la cámara. Yo soy René Baldo y nos vemos en la próxima.